Se registra nuevo incendio en la cárcel La Victoria. ¡Guau! ¡Qué coincidencia! Destituyen a la directora de la cárcel de La Victoria. Ahora lean esto conmigo también. Este titular. Privados de libertad que estaban en La Victoria no aparecen. Ustedes están mirando. Entonces, hoy en día, hay presos que no aparecen. No saben dónde están los familiares. Lo procuran y no le dicen están en tal celda. Están en tal cárcel. No aparecen. Mi gente, miren este video. A continuación, les voy a hablar nuevamente sobre el asunto de la cárcel La Victoria. La cual anteriormente cogió candela. Donde murieron al menos, supuestamente, doscientos y pico de personas. Y las autoridades hasta el momento les dicen que son trece y diez sin identificar. Cuando yo le hice aquel contenido sobre el incendio de la cárcel de La Victoria, le dije algunos factores que provocaron o pudieron haber provocado este incendio. Y muchas personas me vieron como que yo estaba divariando. Ahora, lean junto conmigo este titular aquí y vamos a debatir este tema para que puedan entender lo que yo le dije anteriormente en el video pasado. Repeto a esto. Chequen, se registra nuevo incendio en la cárcel La Victoria. Escuchen bien y repítanlo en su mente. Se registra nuevo incendio en la cárcel La Victoria. Entonces, yo vengo y leo esto nuevamente. Y ustedes dicen, wow, qué coincidencia. Como yo les digo, wow, qué coincidencia. Que nuevamente la cárcel La Victoria coge fuego. Pero no debería de pasar esta situación y en lugar diferente, porque el primer incendio donde hubieron tantos afectados se registró en la celda en la celda tres y la celda cuatro. Sin embargo, este fue en área diferente y cuando se dijo del primer incendio, se dijo que fue por un corte circuito, verdad que sí. Entonces, ¿por qué este ahora es tan distante del otro incendio? Y días después, yo les dije en el video anterior de que habían cambiado el personal del penal de La Victoria y con el cambio de personal habían algunas cogiocas, algunas búsquedas que ya no se estaban efectuando por personas que estaban siendo beneficiados. Con este tipo de negocio, con este tipo de entrada en la cárcel La Victoria, había gente que estaban revelada por estos acontecimientos de que ya no estaban teniendo la ganancia, la entrada que estaban teniendo anteriormente. Y les dije también que habían movido un grupo de presos de aquel penal de La Victoria. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Gente revelada provocan cosas como esta. Hubo un incendio donde murieron al menos 200 personas. Claro está, supuestamente. Dicho por presos que están ahí adentro, no de personas que están afuera especulando que por la magnitud, por la magnitud del incendio, donde hay una celda detrás de otra y hay otra detrás de otra y otra detrás de otra. Que a los que están allá atrás, a los que están en el medio, no le dio tiempo a salir porque las autoridades, cuando le vinieron a pasar la llave a los que están adelante, que pudieron salir para el play. Los que estaban atrás, los que estaban atrás, no le pudieron dar el acceso, se prendieron ahí adentro lamentablemente, aunque se escuche cruel. Pero por eso las autoridades le dicen que son 13 los fallecidos identificados cuando hay supuestamente 10 que no han sido identificados. Cuando la cantidad de los fallecidos ahí adentro ascienden supuestamente a más de 200, entonces viene nuevamente y se provoca, como leímos aquí anteriormente, nuevo incendio en la cárcel de la Victoria. Esto fue el día sábado, qué coincidencia, verdad, qué coincidencia. Y todavía viene Colón y le lleva espejo a ustedes y ustedes le siguen dando el oro, como si simultáneamente sigue pasando como con la barrigol y todas esas minas que todavía le están explotando en su cara y ustedes no se dan cuenta de la ganancia que le están sacando del país. Y ustedes con los ojos cerrados, como también le están diciendo que la frontera está cerrada, aún con el problema que tenemos en el vecino país y todavía sigue abierta. Pasando y entrando gente del otro país sin ningún control cuando le dijeron supuestamente por detrás que a la ONU no se le permitió el comentario de un supuesto refugio que iban a hacer en el país cuando se lo abrieron con otro nombre. Y ustedes con los ojos cerrados, así está pasando con este tema de la cárcel de la Victoria, que por interés, miren hasta dónde ha llegado el asunto. Sábado se registra nuevo incendio en la cárcel de la Victoria, pero qué coincidencia ahora con lo que le voy a leer también. Chequen esto. En el día de ayer, domingo, en la cárcel de la Victoria, surge esta nueva novedad. Donde dicen que, lean junto conmigo aquí este titular, destituyen a la directora de la cárcel de la Victoria. Vuelvan y léanlo en su mente, destituyen a la directora de la cárcel de la Victoria, la cual ni siquiera un mes ni 25 días tiene o tenía en el puesto. Y luego de que ponen esta comandante, que empiezan a ver nuevos cambios favorables para ese penal, donde grandes no están teniendo la cogioca que tenían anteriormente con el otro personal administrativo, vienen y ponen esta mujer, ahora ya la cogioca no se está efectuando. ¿Y qué hacen? Hay que buscar la manera de sacar a esta mujer de aquí, hay que prender. Prendieron y ustedes vieron las catástrofes de todas las personas que murieron, que hasta el número de fallecidos se lo están tapando. Entonces vienen, qué coincidencia que en el día de ayer destituyan a las que pusieron recientemente. Y vamos a leerle el titular, o vamos a leerle lo que dice, basado en esta publicación. Fue destituida este domingo la coronela María Isabel Gil, quien fuera la primera mujer, escuchen bien, quien fuera la primera mujer en asumir como jefa de la Penitenciaría Nacional de la Victoria, a menos de un mes. Vuelvo y repito, a menos de un mes de que asumiera el puesto, días después de que a su llegada, escuchen esto, días después de que a su llegada al penal se produjera un incendio que provocó la muerte de muchísimos reclusos, dejando así también varios heridos. ¡Wow! ¡Qué coincidencia, eh! ¡Wow! Y entonces, como les dije ahorita, a ustedes les siguen cambiando oro por espejo y ustedes todavía están creyendo de que fue que se prendió por un corte circuito y de que solamente en un incendio de tanta magnitud, solamente fallecieron 13 personas. ¡Eh! ¡Wow! Ustedes por qué no han ido a la victoria y no saben cómo es que están distribuidas esas celdas que están una detrás de otra. Y en el incendio que se produjo el sábado, para los presos poder salir, hay videos por ahí que los presos tuvieron que romper los candados a puro golpe, porque no es que los policías van a venir, porque hay medidas, hasta con eso, hay medidas en todas las cárceles, hasta cuando se está prendiendo unas cárceles, una celda o unas cárceles, hay medidas para sacar los presos de ahí. Primero, para saber dónde lo van a llevar, para no mezclarlo con otro, en este asunto, por problemas que tienen entre sí, en este asunto, porque cada celda tiene registros diferentes. Ahí están los presos de tal sitio, ahí está fulano de tal, los peligrosos. Y por cosas como esta, no le abren la celda de una vez, porque no es a lo loco de que vengan y cojan para que ustedes quieran. No, eso es abriéndola y vayan a tal lugar. Entonces, el sábado se registra un incendio en la cárcel de la Victoria, para los presos poder salir, tuvieron que romper los candados, para que no les pase como les pasó en el incendio anterior, donde murieron tantas personas. Entonces, ahora miren ustedes, esto que les voy a mostrar aquí. Ahora lean esto conmigo también, este titular. Los presos privados de libertad que estaban en la victoria no aparecen. Ustedes están mirando. Donde hay unos presos que la seguridad y la vida de ellos les corresponde velar por esos presos a las autoridades. Entonces, hoy en día hay presos que no aparecen, no saben dónde están los familiares, los procuran y no le dicen están en tal celda, están en tal cárcel, no aparecen. Y entonces, ahí ustedes están mirando si le están mintiendo. Y como les dije ahorita, todavía viene Colón, le brinda espejo y ustedes le dan el oro. Lamentable situación que estamos viviendo en pleno siglo XXI, donde con tanta tecnología y con tantas redes sociales, ustedes todavía no han visto cómo es que lo están manteniendo engañado. No abran los ojos, ¿no? Que peor de ahí va a seguir pasando. Déjenme su comentario ahí que ustedes piensan con respeto a esto. Denle like al contenido, suscríbanse a mi canal para que así estén al tanto de lo que yo publique más adelante. Esto es el Berro Music, que para todos ustedes nos vimos en otra entrega. Que papá Dios me los bendiga. Bye. ¡Go! ¡Gracias! 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 Gracias.